¡Ale, ale, ale! ¡Ziputante Chavido! ¡Que seINE los distintos, los indígenas que atuncian! ¡Ale, ale, ale! ¡Aye, aye, aye, aye! ¡Aye, aye, aye, aye! ¡Aye, aye, aye, aye! ¡Aye, aye, aye! ¡Vimos parte de la vía! ¡Nas saludo y las soporte! ¡Vive a la mesa de la unión, ¡que el chino y el chino de la unión! ¡Vive a la mesa de la unión! ¡Aye, aye, aye, aye! ¡Aye, aye, 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 aye! ¡Aye, aye, aye! ¡Aye, aye, aye!